Una voz Ok, vamos a hablar sobre tipos de micrófonos y vamos a centrarnos en dos tipos de micrófonos que son micrófonos de condensador y micrófonos dinámicos Los micrófonos de condensador son los que vemos generalmente en los estudios de grabación Cuando vemos una foto o un video de un vocalista grabando en un estudio por lo general tiene un micrófono muy similar a este o a este que vemos aquí en la imagen Luego los micrófonos dinámicos los podemos ver más que todo en conciertos en entrevistas, en conferencias Esto no significa que los micrófonos de condensador sean solo para estudio y que los micrófonos dinámicos sean solo para conciertos La mayor diferencia entre estos dos tipos de micrófonos es la sensibilidad que tienen y la capacidad también para soportar fuentes de sonido de muy alta presión o de muy baja presión También una importante diferencia es la forma en que pueden aislar los sonidos que estén en el exterior o alrededor de la fuente sonora principal Estos micrófonos son altamente sensibles Tienen una sensibilidad increíble donde se puede escuchar prácticamente donde la persona traga Puede escuchar cualquier sonido que esté a su alrededor Puede escuchar un papelito que alguien esté tocando Tiene una enorme sensibilidad dependiendo también de cómo se configure De la ganancia que se le ponga Ya vamos a ver un poco qué significa la ganancia Y se utilizan mucho en las voces por esto mismo O en una guitarra acústica, en violines, en instrumentos así Que no ejercen una gran presión Porque esos micrófonos al ser tan sensibles También hay que tener mucho cuidado con ellos No se pueden exponer a niveles muy altos de presión Por ejemplo, ponerlo muy cerca de un redoblante Y ajustarlo con una sensibilidad muy alta Podría ser bastante peligroso para este tipo de micrófonos Algo sumamente importante de los micrófonos de condensador O también se les llama micrófonos condensados Es que ellos necesitan un tipo de energía específica Que se la vamos a enviar desde el aparato Al que nosotros le estemos conectando el micrófono Este tipo de energía se llama Phantom Power o 48 voltios Quiero enseñarles dónde y cómo reconocer este Phantom Power o esos 48 voltios En esta imagen de esta interfaz Scarlett Los 48 voltios están en este botón de acá Si le hacemos un poquito de zoom aquí Aunque se ve un poco pixelado Se nota que dice 48V Eso significa que ahí ese botón tiene que activarse Cuando conectemos un micrófono de este tipo Veamos otro ejemplo en esta mixer El Phantom Power se ubica en esta zona de aquí Lo podemos reconocer porque dice Phantom Y además porque dice más 48 voltios Esto que dice CH14 significa Channel 14 ¿Qué significa esto? Si yo le doy click a ese botoncito rojo Me va a estar activando la capacidad de conectar Cuatro micrófonos de condensador Significa en el canal del 1 al 4 Me va a estar enviando esa señal de Phantom Power O ese voltaje para que en esos cuatro micrófonos que yo conecté Puedan funcionar correctamente si son condensadores En el caso de la interfaz de esta de aquí Vemos que no especifica si el Phantom Power es solamente para el 1 o para el 2 Entonces esto significa que me la va a enviar a ambos Por aquí tenemos otra interfaz igual de Focusrite Que nada más quiero que vean Aquí tenemos el Phantom Power Los 48 voltios Es un botón muy similar Al ser tan sensible muchas veces se pueden meter señales O ruidos o sonidos que no queremos que se metan En mi caso por ejemplo hay un perro cerca de mi casa Que a veces cuando estoy grabando ladra Y se escucha, se escucha mucho Por eso es que los micrófonos de condensador se utilizan más que todo En entornos donde haya aislamiento El micrófono dinámico soporta una mayor presión Y cuando hablo de presión hablo por ejemplo De fuentes sonoras que emiten mucha presión en el aire Por ejemplo tambores, una batería, percusión Todo esto emite demasiada presión Que si se puede captar con un micrófono de condensador Teniendo extremo cuidado Pero por lo general lo que se utiliza son micrófonos dinámicos Porque tienen la capacidad de soportar estas presiones Ahora los micrófonos dinámicos son un poco menos sensibles Que los micrófonos de condensador Esto no significa que tengan buena sensibilidad Aún así, claro dependiendo siempre del micrófono De la calidad del micrófono Por lo general son un poquito más opacos Que los micrófonos de condensador Algo muy importante sobre los micrófonos dinámicos Es que ayudan mucho para lo que estos no ayudan Que es aislar fuentes sonoras cercanas O próximas a la fuente que uno quiere captar Esa es la razón de por qué se utilizan mucho en conciertos Que de hecho hay micrófonos dinámicos Que tienen muy buena respuesta de frecuencias La respuesta de frecuencias básicamente es la capacidad Para captar todos los detalles de una voz Por ejemplo, de una guitarra Tanto los sonidos un poco más agudos Como los sonidos más graves también Los micrófonos dinámicos se utilizan mucho en percusiones Se utilizan también en muchos instrumentos Como guitarras también incluso Se utilizan mucho en la voz también Tienen algo que es muy importante Que es el efecto de proximidad Los micrófonos dinámicos Si uno se acerca demasiado al micrófono Va a sonar una voz demasiado grave El efecto de proximidad es básicamente Cuando una fuente sonora está muy cercana al micrófono Dinámico, ¿verdad? No al condensado Esto provoca que el sonido tenga un poco más relleno En los graves La voz se escucha como más fuerte Más grave Esto lo usan mucho por ejemplo en la radio He notado en entrevistas En podcast también Por lo general en la música En el canto A mí en lo personal no me gusta como suena Prefiero siempre mantener una cierta distancia Como de una cuarta Más o menos Para evitar este efecto de proximidad Porque puede llegar a opacar mucho la voz Otra cosa muy importante Sobre los micrófonos dinámicos Es que no necesitan los 48 voltios Si yo voy a conectar un micrófono dinámico En cualquiera de estas entradas No voy a necesitar este botón Para que el micrófono funcione Una voz Una voz No voy a necesitar este botón Gracias por ver el video.